La seccional de tránsito y transporte de la policía del Magdalena Medio, con el fin de proteger la vida de los viajeros durante este puente festivo, ha dispuesto sobre las vías de la región más de 150 efectivos de la institución. Es importante mencionar que los uniformados realizarán controles en sitios vitales, verificando el exceso de velocidad, maniobras peligrosas, pruebas de embriaguez, controles a la informalidad, control de documentación, garantizando la seguridad y bienestar de cada uno de los viajeros y sus propios visitantes. En cuanto a la movilidad, se prevé que durante el puente festivo se llegue a un promedio de 22.000 vehículos, con un aumento del 70% referente al año inmediatamente anterior. Se tiene previsto que durante esta festividad del Día de San José, circulen por la troncal del Magdalena Medio alrededor de 22.000 vehículos. Por eso, desde la seccional de tránsito y transporte, se entregan recomendaciones a los actores viales con el fin de evitar hechos trágicos. No exceder los límites de velocidad, no adelantar el límite en sitios o lugares prohibidos, no hacer maniobras peligrosas y llevar sus elementos de seguridad, asimismo llevar su cinturón, no utilizar sus dispositivos móviles durante la conducción de los vehículos, lo cual pone en riesgo la vida suya y la de terceros. Para este sábado, desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se tiene prevista la restricción de vehículos de carga en la vía Puente Nacional, Barbosa, San Gil, Bucaramanga-Cúcuta y Bucaramanga-San Alberto.